Por cierto, hola, o sea, mierda, o sea, como puede ser esto tan OP, vamos al armario, Dios, Foxy, fuck, de Foxy, vete, vete, o sea, a las 12, a las malditas 12, que es esto, este debe ser el intento 12, que hago esto, vale, está al fondo, sí, 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 chica, chica, vete, ¿por qué parpadea eso? Foxy, ya, ya, ¿por qué está tan activo Foxy? Son las 12, o sea, en serio, basta, me van a asustar, o sea, ah, vale, uff, voy a cerrarte, porque si no, más, muñequito, muñequito, gracias, quiero llorar, eh, no hay nada, chica, está con los platos, así que, vamos a ir a tocarle el pie, perfecto, madre mía, tío, los muñecos, ¿qué les pasa? ¿Qué problema mental tienen? Vale, Foxy está muy activo, eh, como me dijisteis de la noche 3, en otras pruebas de grabación que he hecho, también me ha, de hecho es que me han matado en varias, porque se me coló Foxy, voy a cerrarlo un poco más, perfecto, me gusta ver al muñequito, o sea, es demasiado kawaii, uff, es que me da que me va a saltar algo, tío, perfecto, vale, había oído algo, pero no estaba seguro, no, vamos a donde Foxy, estás muy cerca Foxy, estás muy maldita mente cerca, vale, 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 tío, eh, lo de Foxy no es normal, o sea, en serio, eh, hombre, es su intríngulis, ¿no? Vale, perfecto, anoche 3 tenía que tener alguna cosita, la cosa es que, está ahí, está aquí, está aquí, la cosa es que tengamos que andar, mega atentos, ay, Foxy vete, en serio, o sea, eres mi animatrónico favorito, no tienes por qué hacer esto, es malo para ti, y es malo para mí, vete, gracias, vamos aquí, no parece que haya nada, vale, las 3, uff, tensión, eh, tensión, detrás corre, ahí, Nightmare Freddy, no, Foxy, uff, bueno, está light, es que prefiero que esté en muñeco, tío, pero si se me cuela buen y qué, vamos Foxy, muévete, muévete, vete, muñeco, gracias, qué rico eres, guapo, Foxy, guapo, Bonnie, 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 no está, está al fondo, sí, chica, vete, vete a fregar, voy mejorando, eh, quieras que no, guau, como me pase esta noche ya flipo, o sea, Foxy, vete, mi animatrónico favorito, es la miniatura, yo creo, bueno, si subo esto, porque, voy a intentar hacerlo como, vete ya, como ayer, vale, así que, espero que os haya gustado, de todos modos, me felicitasteis por lo de los bordes, vale, hoy ya paso a ser al fondo, me felicitasteis por lo de los bordes, así que gracias, vale, creí que hoy a platos, pero no del todo, eh, lo de los bordes, pues, mejor así, ¿no? Foxy, vete, nos habéis dicho que la noche 3 la ha costado a muchos, y yo estoy a puntito, o sea, 4, vamos las 4, eh, ¡ay, Foxy, qué guapo! Vale, sabía que estaba al fondo, es que no sabía, las 5, las 5, Vale, sabía, también sabía que estaba al fondo, o sea, muy ridículo todo, vamos a por Foxy, es que asoma demasiado rápido, o sea, hombre, en teoría, que te salga Foxy, es buena ya, es buena cosa, ¿no? Porque no es demasiado malo, quiero decir, se me ha colado una vez, pero al principio, ahora ya no se me cuela, ya lo tengo controlado, más o menos, ¡vamos! Vale, uff, es que cuando oigo pasos, me dan ganas de cerrar, pero digo, si cierro, la cago. No, la música alta, pero chica, chica está ahí, vamos, las 6, Foxy, vete Foxy, vale, esto está, eh, esto está, si seguimos con Foxy, esto está, por favor, la luz de detrás, no, 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 vamos Foxy, te quiero Foxy, ¡sí! Las 6, ah, quiero llorar, no me lo creo, tío, vámonos, vale, Chudia y Santill de Party, vamos a dejar los gritos para después, Sigue ahí llorando, te odia, has de levantarte, puedes salir ahora, pero has de apresurarte, vamos para la izquierda, No, no, no recuerdas lo que te, que te vio, la salida era por el otro lado o algo así. A ver tú, mi padre dice que tengo que tener el cuidado con él o me pincharé el dedo. ¿Por qué se asemejas tan preocupado? Te veo en la fiesta. Vamos a bajar. ¿Y este? Eh, ¿no eres el chico que siempre se esconde bajo la mesa y llora? Nadie más está asustado, ¿por qué tú? Deja de ser como un bebé. Está asomado, tío, está asomado. ¡Qué violento! Vamos para la izquierda a tope, me da igual. ¿Vas a la fiesta? Todo el mundo está yendo. Oh, espera, has de ir, si es tu cumpleaños. No sé por qué se me pasará esto. Está asomado, tío, está asomado. ¿No? Ten cuidado, sé cuidadoso. Vamos para la derecha. Me voy a llevar un susto de los que no han hecho nunca. Vale, creo que aquí no, creo que ahí no. Tiene que ser por aquí. ¡Oh! Foxy, te odio. ¡Te odio! Tomorrow is another day. Vale. Fan with blast trap. Tengo un truco. Tengo un truco. Bueno, es oír, o sea, es oír los pasos. Tampoco... Ya veréis. Ojo, eh. Voy a ir despidiendo el vídeo, así que nada. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un pequeño like, comentar, favoritos, suscribiros si no estáis, quisierais darlo para más vídeos. Ahí habéis oído los pasos, está ahí. De Five Nights at Freddy's 4. Y supongo que si nos pasamos este fan with blast trap, ya acabaré el vídeo. Vale. Cuidado. ¡Ah!